Hola que tal mis amigos, una vez mas con mi compañero Cactus Jack en otro Let's Play de Mortal Kombat X versión de Android Como siempre primero que nada dar las gracias de que se encuentren en otro del ordenador, tablet, smart tv, móvil, video, consola o cualquier cacheguacho tecnológico compadre de chiquitas Somos nivel 2, pues básicamente vamos a seguir pues aquí dándole a ver que pasa ¿no? Que dice, vamos a ver, esta el modo multijugador, guerra de facciones, modo batalla y experiencia y reliquias Pues bueno continuaremos con el modo historia para que pues como tal vayamos avanzando poco a poquito y nos vayamos acostumbrando a las cosas Como siempre de verdad muchas gracias, espero que se la pasen tan bien como yo me lo paso de lo lindo haciendo estos videos con ustedes para ustedes La verdad que estoy fascinado, orgasmeado e encantadisimo compadre, que puedo decir ¿no? Cambiar campeón, pues bueno como tal tengo 3 campeones, no tengo mucho Vamos a quedar con el buen Shiryu no se que, lucha para ganar monedas reliquias y modos de batalla Ok, la primera torre hecha, vamos contra la segunda torre Puedes agarrar un nuevo personaje en el nivel plata al equipo al tocar el botón, modificar Ah, Scorpion Suriano UK Bueno, vamos a cambiar este Resistencia Ahí está, ya vi como cambiarlo, ya vi como cambiarlo Ok Llegas, combate 1 de 5, luchas hasta llegar a la cima Pues venga Que dice Un aliado es otro jugador que te ayuda, que ayuda a tu equipo Los aliados entran brevemente al combate para lanzar un poderoso ataque que te ofrece Una ventaja, los aliados solo están disponibles cuando estás conectado a internet Toca para seleccionar el aliado Bueno, vamos a agarrarlo Estoy conectado por wifi, así que no hay absolutamente ningún problema Perdón, sigo un poquito enfermo Y me disculpar, pero al menos ya poco a poquito estoy recuperando mi voz Y ya solamente estoy a una cosa de nada De estar al 100-100% Compadres, pues a pelear, se ha dicho Toma, 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 maldito, toma Pum, 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 pum Aliado, a ver Yeah Que buena onda el vato Sub-Zero Uff, pero Si algo entendí es que Sub-Zero es un hijo de puta Jamás O sea, lo que es Sub-Zero y Scorpion son de los mejorcitos Que puede haber en Mortal Kombat Uff, cambia, cambia, cambia Pégale, pégale, pégale Eso, eso, compadre Pégale, pégale, pégale No te dejes Uff, Sub-Zero Poder Ah, genial No, 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 no Uff, compadre Scorpion Scorpion Ja, ja Care over here Care over here Algo así menciona Misión completada Sube al nivel 2 Eh, reclamar Ok Los puntos de alianza Es que se utilizan Para comprar packs de alianza En la tienda Pues bueno, como tal No son muchos Pero Tenemos algo, ¿no? Vamos a ver Eh, nivel 3 Ya vamos subiendo poco a poquito Combate 2 Eh, Shiryu Ryu Que sería el usuario Bueno, vamos a usar una mujer Seleccionar aliado Puedes cambiar tu campeón En el menú perfil Escoge tu mejor carta Como tu campeón Para que otros jugadores Puedan escogerte como aliado Y obviamente puedes ganar dinero A mayor ganancia Mayores cosas, ¿no? 30 millones de jugadores Recordemos que estamos ya jugando Ahorita en línea Bueno, más bien con el Mortal Kombat Compadre Pero de momento Como que Shiryu No sé Le estoy guardando un cariñito Compadre Porque Me agrada su Su forma de ser Compadre Es muy, muy, muy buena Rayos, rayos Venga, venga Poder Cambio Vamos Link Link Poder Ah, otra vez 5 Imagínate el día que lo logra El 90 Uh, uh, uh Compadre A Scorpion lo voy a guardar Lo voy a guardar Dame un segundo Aliado 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 Adiós Maldito Uf Fue más fuerte De mi otro valedor Scorpion Uf Scorpion No, no puedo cambiar Bien Subimos 20 mil Solicitudio amigo Sara Al azar No, no De momento no lo vamos a meter como amigo Nos mantenemos un poquito solo Puedes cambiar tu campeón Menú por fin Realmente que son gráficas Increíbles Compadre Me gustan mucho La verdad es que están muy padres Muy lindas Y creo que como tal es un juegazo Uh, Asiu y Black Darius Kunai y Kunai Pues creo que son novatos Igual que yo Entre novatos nos entendemos ¿No? Última vez en línea 6 Ataque medio Ok Conforme vayamos avanzando Yo creo que conseguiremos más cosas Y eso nos ayudará bastante ¿No? Como siempre Buscaremos que el Let's Play Sea como de unos 10 minutitos ¿Esto por qué? Porque como tal El programa O la aplicación que hice para grabar Es lo que me permite Un poquito más Y después Luego puede llegar a provocar muchos Fallos O problemas por así decirse Entonces pues bueno Como tal Adiós maldito Uf Que buen combo Mira Dios mío Bloqueo D-D-O No me demandes Bloqueo Bloqueo Hija de tú Vamos Cambio Y un Kuei Ataque Ahora sí Por fin Hasta que logro dar un golpe Uf Toma 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 Scorpion Demuéstrale Que lado más camal de Iguana Amiguito Mira Wow Pum Pum Adiós Dios mío Scorpion Es un maldito Gana tres combates Con al menos Un personaje de nivel bronce Que poseas Premio 3 Bueno Y vamos Obteniendo premios Como tal Logros No hemos conseguido Muchos logros Con Lo que es el Google Play Play juegos De Google Pero me gusta ese sistema Básicamente se me hace Una versión muy sencillita De Xbox 360 De los logros O los trofes de Playstation Pero Pues bueno Como tal Es bonito Compadre Que te metan eso Ataque medio Veneno Obten 50 Última vez Nivel 5 Kunai Asikpuk Vamos a seleccionar Este compadre Ingresa todos los días Por nuevas misiones De bonificación Las misiones de bonificación Son una manera fácil De conseguir Almas Todos los días Me disculpo Como les comento Sigo algo enfermo Pero Estoy compadre Motivado Motivado Más no poder Mira Que buen combo Ah Mi Nemesis Cambio Abajo Bien Bien Cambio Vamos Scorpion Adios Mira Nada más Hombre Que Scorpion Es un maldito Degenerado Desgraciado Ve su poder De Scorpion Bueno No me dio Ni tiempo De usar A mi aliado 24 segundos Solicitud De amigo No Ingresa todos los días Por nuevas modificaciones Y misiones Ok Pues bueno Vamos a aventarnos Este último combate Kunae Kunae Ataque medio 9 minutos Son exactamente Lo mismo Random O Random Rondon Perdón Vamos a seleccionar Rondon De igual manera Si notan Que a lo mejor Hablo con hueva No es tanto De que no tenga La pasión por jugar Saben que Amo los videojuegos Compadre Sea la plataforma Que sea Que sea Perdón Amo los videojuegos Pero también Mi garganta No me lo permite Pero bueno No me voy a estar Quejando de la vida Entonces Nada más que si No vayan a pensar Que a lo mejor Algo olvidó Con una flojera Sino que simplemente Recordemos Que sigo un poco Enfermo Por cuestiones de salud Pero no es De que Maldita sea Cambio Pégale 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 Demuéstrale Que lado Masca Mal de buena Mijo Johnny K Me acuerdo De el compadre Me acuerdo Haberlo visto En la película Uff Compadre Scorpion Bueno que Mira 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 Scorpion Posee una fuerza Garrafal Compadre Adiós Uff Casi no me bajó Victory Con Scorpion Solicitud de amigo No Pero ya conseguimos Un poquito Nivel 5 Seguimos subiendo Y eso Es de lo lindo Pues bueno Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Esperando que en este video Se hayan divertido Añadida a colección Si el video les gustó Por favor no olviden Compartirlo Regalame aquí abajita En la parte de abajo Algún comentario Un me gusta Lo que ustedes quieran Que yo estare Encantado Orgasme Me ha muy fascinado Y por favor no olviden No es que quiera hablar Con flojera y huevas Sino que simplemente Sigo un poquito enfermo De lo que es La garganta Que ya no hablaremos Mucho de eso Para no darle fuerza Pero pues si no No piensen que Es grosería Que luego habla así Como que medio Lento La verdad me disculpo Enormemente Quisiera hablar con un poquito Más de pasión Gritar Pero no me lo permiten Pero bueno En fin Saludos amigos Compadre Cactus Jack Y una feliz navidad Para no darle fuerza J direct Eso no